que ella parece que por jugársela al revés le está echando a paulo claro pero pablo es mío no te lo digo para que pero acá yo lo vi ya mira pablo es mío y si no me encojono si la cojo hablando con ella el día de hoy en la casa de los famosos maripilli al fin ha explotado y esto se debe a paulo para comenzar cerrad hace el comentario acerca de que el otro día se quedó hasta las 5 de la mañana hablando con lupillo ribera y al parecer ariana se puso celosa y patricia se ha dado cuenta de algo menciona sabes que ahora ariana quiere darle la vuelta y ahora está detrás de paulo que no has visto sus miradas de ariana a paulo y maripilli pero paulo es mío y menciona oíste es paulo es mío y si lo veo hablando con ella me encabrono literalmente ya ahí está bien toxic maripilli y realmente lo dice de verdad no crean que es broma maripilli si se va a emperrar si ve a ariana con paulo hablando y bueno ahí vemos la mirada de maripilli directamente a ariana y menciona lo que es cerrad ya viste se está ahí con lupillo y si ahí vemos la mirada esa mirada matadora mientras ve a ariana y a lupillo o sea literalmente no no es sutil y bueno tampoco clavis le anda viendo las nalgas a la divasa o sea que onda y desde cuando le andamos viendo las nalgas a la divasa alguien explícame por favor pero bueno pues ya como que paulo trae ya el lazo del cuello mientras maripilli lo jala para que diga no 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 paulo es mío y cerrad también ha dicho que lupillo ribera lo está viendo feo yo creo que cerrad se compra ese cuento ella sola porque lupillo es como que a mí me vale madres ni siquiera estoy interesado en estar pensando en cerrad y mucho menos en maripilli así que no te inventes el cuento cerrad también tú pero cerrad menciona que lupillo la ve constantemente y como puedes ver cuando cerrad dice eso de lupillo ribera se me queda viendo todo el tiempo cortan las cámaras porque no es conveniente estar con el tema de lupillo y cerrad ante las cámaras verdad siempre nos censuran todo para no mostrarnos nada bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y ya maripilli trae bien amarrado a paulo porque dirá paulo porque yo de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo